Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Coloquio, Twitter Coloquio underscore PR e Instagram Coloquio PR. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio y es el primer episodio del 2018, el primer episodio después de mucho tiempo sin grabar Gracias a María. Es nuestro primer episodio de nuestro tercer año que ya llevamos tres años recién cumplidos y nuestro primer episodio en GW5 Studios que también se convierte en nuestro primer auspiciador. Gabriel, gracias por creer en el proyecto. Y hoy nos encontramos con un joven de nombre José Encarnación Martínez, él ahora mismo está trabajando para el cárcel y quisimos entrevistarlo porque ha hecho unas cosas bastante nítidas y para que vean que la juventud, mira, le está metiendo. A ver, no es como dicen, ah, no queremos estudiar, no queremos trabajar, le están metiendo. Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta oportunidad que me han dado y nada, contento de estar aquí y deseoso de ver lo que vamos a estar hablando próximamente. Para comenzar, coméntanos, ¿quién es José Encarnación? Tanto profesionalmente como en su vida particular. Pues mira, José Encarnación es un estudiante ahora mismo, estudiante de maestría en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Estoy en mi segundo año estudiando historia. Me gradué de bachillerato en el 2012, luego de completar cuatro años en la Escuela de Comunicación allá en la IUPI. Soy de Luquillo, tengo 23 años ahora mismo, juego pelota en el Baseball AA y ahora mismo estoy aprovechando una oportunidad bien especial que se me abrió en Metro y haciendo cosas, tratando de hacer cosas interesantes desde el cárcel y dándole, jugando con la experiencia. No hay mucho que decir, de Luquillo y tratando de abrir nuevos espacios en la vida. Antes de seguir, estudiaste comunicaciones en Copu, pero estás estudiando historia. ¿Por qué tal vez ese cambio? Sí, cuando yo era chamaquito, cuando estaba en la Escuela Superior, las metas estaban puestas en el béisbol. Yo llegué a grado 12, yo no sabía qué era lo que iba a estudiar en la universidad. Las metas eran llegar a un colegio, cuando uno es pelotero y está en esa edad, llegan oportunidades de estudiar en universidad en Estados Unidos, Junior College. Yo tenía los ojos puestos en eso, sin embargo, mi papá cortó esa soga. Tan pronto se dio cuenta y me dijo, mira, lo que hay es la Universidad de Puerto Rico, una universidad en Puerto Rico. O sea, tienes que enfocarte en los estudios. Nada, solicité a Río Piedra y al no saber qué iba a estudiar, dije, mira, esto de los medios de comunicación se ve interesante, vamos a estudiar periodismo. Y cayó y seguimos en eso y le cogí el gustito en el andén. ¿Nunca coqueteaste con irte del país? No coqueteé con irme del país, precisamente cuando papi corté esa soga de querer ir a jugar pelota y de seguir una carrera en el béisbol, pues obviamente todo eso pasó a un segundo plano. Se abrieron igualmente oportunidades en el béisbol en Puerto Rico, comencé a jugar en las ligas juveniles a un nivel más alto y combiné eso, combiné la oportunidad que se me abrió en la Universidad de Puerto Rico con mantenerme jugando en las ligas de aquí y tratar de seguir en ese balance hasta donde la vida quisiera. Mira, ¿y cómo cae la historia en todo esto? La historia. Mi papá era maestro de escuela superior, de estudios sociales y nada, en mi casa mis abuelos han sido maestros, son cuatro generaciones de maestros, yo soy la quinta generación de maestros o que se han interesado por ese mundo de la historia. Y yo dije, mira, esto me gusta, quiero salir de la rutina del periodismo que me formó la academia y vamos a intentar salir de este mundo y buscar cosas nuevas y enfocarme en la misión de tratar de ser un profesor de aquí a un tiempito. Mi papá es profesor y básicamente seguir en esa línea académica y sumarme al listado de la familia. Ok. He visto cómo escribes cuando te ha tocado escribir en temas de deporte. Sé que te deleitas el tema, sé que lo dominas, sé que lo trabajas bien. Y vuelvo a la pregunta de Moncho, ¿por qué historia? Entonces no seguirlo en una maestría en deporte o en la historia del deporte. El hecho de salirme de esa línea, de estudiar periodismo y seguir en el periodismo, en la maestría y buscar nuevos rumbo, es precisamente eso, combinar cosas nuevas y abrir espacios en nuevos escenarios. Igualmente yo quiero estudiar un doctorado, yo no lo voy a hacer en historia ni en periodismo. Mis metas están puestas en relaciones internacionales, por darte un ejemplo. Quiero hacer cosas distintas y en la medida que se vayan presentando oportunidades, no discriminar con ellas y aprovecharla. Si se presenta una oportunidad en historia, pues la tomo y le saco el máximo a eso. Si se presenta una oportunidad en periodismo, la tomo y le saco el máximo a eso. Y por eso tratar de picar en todos lados. Mantenerse uno dominando varios espacios y no solamente uno. Una vez te gradúas en 2012, que si ponemos una balanza, cómo eran las comunicaciones y cómo se movían las comunicaciones en ese tiempo a cómo se mueven ahora. ¿Tú intentaste rápido trabajar en los medios o tú no estabas haciendo nada razonado a los medios? Antes de graduarme, quería corregir. Yo no me gradué de bachillerato en el 2012, te había dicho grado 12. Me gradué de escuela superior en el 2012. Ok, yo estoy ahora sacando cálculo. Sí, 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 sí. Se acabó en el 2012 y todavía está haciendo una maestría. Sí, me gradué de escuela superior en el 2012 y entonces en el 2016 termino el bachillerato. Ok, ahora sí. Y nada, ese último año una profesora, Odaly Rivera, editora en el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, pues me invita a formar parte del proyecto de la Universidad de Puerto Rico y comencé a desarrollarme ahí y de verdad que fue una oportunidad brutal porque me comenzó a abrir espacio, a conocer gente y a crear una perspectiva distinta de lo que eran los medios de comunicación. Yo en la universidad, yo no le cogí el gusto a los medios de comunicación en los cuatro años del bachillerato. Básicamente fue todo demasiado académico y a pesar de que me gustó la teoría y de pensar los medios, no había una conexión con el oficio. Y eso se dio en diálogo, haciendo cosas, proyectos universitarios, y tratando de encajar y darle un giro a las tendencias de los medios tradicionales de cubrir desde la universidad con una perspectiva diferente, un poco más profunda, entre comillas, por lo que los medios tradicionales hacen. Y gracias a Odaly y a la gente, a Milvia Chilla, que está trabajando en Primera Hora, que era la directora del periódico en ese momento, pues comencé a formarme en los medios y a cogerle el gusto. Esas dos personas particularmente han servido mucho en este proceso de formación. ¿Qué es lo que haces en diálogo? En diálogo prácticamente hacíamos de todo. O sea, es un taller que te ayuda, primero comienzas trabajando comunicados de prensa y montándolos en la página. Tienes ese choque con las plataformas digitales y mover las cosas en redes sociales, cosas básicas, y luego salir a la calle hasta que logras hacerlo todo. Tienes que hacerlo todo. En diálogo tú llegas desde cero y terminas dominando o trabajando en todos los escenarios. Tú trabajas tu historia, tú intentas que cuando llegue a las manos de los editores estén lo suficientemente editadas como para limitar la mayor cantidad de errores posibles, y luego la mueves en redes. O sea, haces prácticamente el trabajo completo. Y por eso diálogo para mí es como el molde, realmente. Voy a brincar muchos años de diálogo, pero es para que encaje la pregunta. En diálogo, generalmente, como no se trabaja hard news, usted tiene la oportunidad de trabajar los temas quizás con más tiempo de lo que eventualmente se puede trabajar en un periódico que lo que te va a hacer hard news. Entonces, cuando tú llegas a un periódico o llegas a una plataforma como el cárcel, que no necesariamente es hard news, pero tiene que estar a las millas de chaflán, ¿no choca eso con lo que ya estabas acostumbrado a hacer en diálogo? Choca, es un choque, yo diría un choque bien abrupto. Incluso sobre las ideas que uno tiene sobre los medios. O sea, uno llega con una mentalidad bien formada, bien académica, bien teórica, y llegar a los medios tradicionales, específicamente al cárcel, es como si te paralizaran todo ese proceso de formación. Pero nada, antes de llegar al cárcel, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Noticel. Yo creo que la clave de que ese proceso en el cárcel fuera más llevadero fue la experiencia de unos tres meses que me dio Noticel, que me ayudó a girar los temas, a reconocer rápidamente lo noticioso y a jugar con eso. ¿Qué es el Noticel? El Noticel yo trabajé en el campo, en el film, y luego me dieron la oportunidad de editar los fines de semana, correr la página los fines de semana. No duré mucho por la universidad, los juegos de pelota. Estuve básicamente con Noticel unos tres meses y luego me quedé en diálogo. Cuando llego al cárcel, pues básicamente llevar eso al nivel más alto que jamás había conocido. Y dentro de todo, tratar de jugar con eso y no mantener el proyecto del cárcel en la misma línea. Tratar de combinar cosas más serias y que todas las personas se sientan identificadas, aunque a veces no lo logremos. Y aunque no es el mismo target tampoco, porque el diálogo que tú estás refiriendo solamente al estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, Noticel y el cárcel está abriendo esa brecha. O sea, no solamente está hablando de este tema, está hablando de temas que quizás le tienen que importar a más personas para llegar a ello. Incluso temas más... O sea, que a veces tú dices, ¿cómo eso se está publicando? ¿Entiendes? Y yo trabajo ahí, pero hay que reconocerlo. O sea, hay veces que eso choca sobre la manera con la seriedad del oficio. Y es duro para uno, ¿verdad? Manejar eso. Pero es bueno también a la vez, porque uno se da cuenta que la teoría a veces no es suficiente a la hora de formar a las personas que se van a estar enfrentando en este mundo. Y tengo 23 años nada más y yo no quisiera seguir en los medios personalmente. Mis metas no están en los medios. O sea, yo me di cuenta que mis objetivos son otros. Y como te dije al principio, aprovechar las oportunidades de ahora al máximo y llevar lo que tengo de frente al máximo nivel posible. Y es muy importante lo que mencionas de la teoría. Porque sí, en un salón de clases tú aprendes ciertas cosas. Pero en la calle es que tú coges la experiencia de verdad. O sea, que hay mucha gente que tal vez piensa, ah, me voy a graduar de comunicaciones, voy a entrar a trabajar en un canal de televisión así. Porque aquí, porque tenía buenas notas. Mira, no, lamentablemente no es así. Y hay que joderse. Sí, sí, sí. Para ser alguien en lo que son los medios. No, definitivamente. Hay una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en lo poquito que llevo en los medios es la forma en que mucha gente que está envuelta en el ambiente piensa que hay que manejar la verdad o los hechos. Como si el periodista fuera dueño de la verdad o que tiene la responsabilidad de encargarse de manejar la verdad. Cosa que realmente desde mi perspectiva no es así. O sea, uno como individuo interpreta los hechos. Y a partir de la interpretación es que uno construye la noticia. No existe tal cosa como yo escribí sobre eso y yo estuve allí y yo sé lo que pasó. Bueno, nosotros somos un canal de la noticia. No la estamos creando. Y a veces, pues, el sistema funciona de tal forma que te obliga a ti como que encajar dentro de esa filosofía que es hasta fantasiosa a veces. Pero uno se maneja. Visto a lo que hayas visto en la universidad o lo que hayas estudiado, viendo cómo se está moviendo ahora el periodismo en Puerto Rico, no tanto en impreso, estoy hablando en digital. Y específicamente de medios digitales como lo son Noticel, como lo son El Carce, ¿cómo se llaman? Piso 13, ¿cómo se llama? Sí. Piso 13, en breve, que no son medios grandemente establecidos, pero son medios digitales que han marcado la pauta. ¿Tú crees que esas personas lleguen en algún momento a tumbar a medios grandes como los GFR Media y medios así ya tradicionales, ya establecidos? Hay un factor económico ahí que es bien importante. O sea, uno comparar esos proyectos con empresas que generan millones y millones de dólares al año no es muy justo que digamos, pero definitivamente marcan un precedente importante. O sea, le dan un giro al escenario. Le suman nuevas perspectivas a la gente y por eso, pues, sí, compiten. Pero yo creo que no hay necesidad de que se cree una competencia. Simplemente que se ofrezcan nuevas perspectivas. Que tú le des a las personas nuevas formas de mirar lo que está aconteciendo en el país a nivel internacional o donde sea que estén enfocadas las líneas editoriales de cada medio. Simplemente eso, que la gente tenga contenido distinto y que no se enmarquen todas en la misma línea. De lo que estudiaste en la universidad a lo que estás viendo ahora. Obviamente, pues, me mencionaste ahorita lo de la verdad y eso. Pero aparte de eso, ¿qué más te ha chocado dentro de los medios? Bueno, cuando uno está en la universidad, uno dice, ya, esta gente en los medios también al garete, haciendo porquería, cometiendo errores. Mira lo que ellos consideran noticias. Mira esto. Pero ¿cómo publican tal cosa? Esa mentalidad tan dura, pues, yo diría desde acá, desde lo que estoy viendo, con la boca de un mamey, mano. O sea, desde allá es bien cómodo. Pero cuando están en juego tus habichuelas, no es una cuestión de que te vendiste al sistema. Simplemente es que llegó la oportunidad de tú bregar el sistema y tratar como que de manejar ese despelote de la mejor forma. Si algo me chocó bien duro fue eso. O sea, desde afuera, yo era uno de los que decía, mira, los medios están al garete. Están haciendo mucha mierda, de verdad. Y, o sea, hay que mejorar el mundo. O sea, hay que llegar a los medios y cambiar la cosa. Lo feo es cuando tú te das cuenta que esa mierda es lo que a la gente le gusta consumir. Y cuando llegas al medio y te pone una computadora de frente, mete mano y dices, ¿cómo van los números? Y hay un anuncio. Y esta nota, ¿cómo se está moviendo? Y el trabajo, eso que hiciste bien profundo, eso no se está moviendo. Pero mira, ahí salió la hija de Adamari. Vamos a tirarla. O sea, ese tipo de cosas, al final, rompen con todo. Y entonces, no es que tú te sometes al sistema, pero es que ya llegas a un momento en que ellos te dominan. Y tienes que buscar el balance. La misión no está en acabar con eso. Es tratar de transformarlo desde adentro. No sé cómo llamarlo. O sea, mucha gente afuera dice, ah, que eso de cambiar las cosas desde adentro es fantasioso. Mira, tú llegaste. Tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Transformalo. Y pues que tome tiempo. Pero uno, eso contra el mundo está bien difícil. Y de verdad que con la boca. Un mamey. Y desde el calce, o sea, yo tengo panas que me dicen, brother, tú estás en el calce haciendo eso. Y yo, brother, yo estoy tratando de hacer, de buscar un balance. Y pues hay gente que no lo entiende así, que vamos a darle un favor a la página. O si lo otro. Mira, la realidad es que no podemos dejarnos llevar por una nota, por ver el contenido total y, pues, básicamente el balance de nuevo. Buscar el balance y que la gente también logre identificar eso. Yo creo que el calce no está enfocado precisamente en eso del balance, pero uno como individuo, como persona, y con ese sentido periodístico que uno, hay como una relación ahí sentimental, a pesar de que uno de cara al futuro no se vea en eso, que es en mi caso. Tengo un amor por esta profesión. Me encanta. A mí me encanta. Y trato de ser justo cuando me toca asumir ese rol. No siempre, desde la oportunidad que estoy aprovechando ahora, me toca ser periodista. Así que cuando se me presenta la oportunidad, pues, luzco como periodista. Y das el palo. ¿Piensas que las redes sociales ayudan a tu trabajo ahora mismo? ¿O son una herramienta beneficiosa para la hora de trabajar? A la hora de encontrar contenido y todo eso, bueno, fundamental. O sea, las redes sociales ahora, yo imagino que estos veteranos que llevan años en los medios, ven esto y dicen, diantra, ahora es un mamey mover este proyecto. Sí, facilita mucho las cosas. No te puedo hacer una comparación, porque realmente yo no tengo una experiencia de años en los medios. Yo llegué los otros días. Pero sí, las redes sociales son una herramienta bien poderosa y bien delicada también. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Esto de la inmediatez trastoca muchísimo. Trastoca mucho. Y eso que trastoca va desde el buen trabajo periodístico, la profundidad que uno le mete a los textos, la investigación, las correcciones que uno tiene que hacer, el cuidado que uno tiene que tener. Todo eso, la inmediatez y las redes sociales en particular, lo trastocan mucho. Y sí, es muy importante. Ya que se me han sanado en varias ocasiones el nombre del cárcel, explícale a los que nos están escuchando qué es el cárcel. Bueno, el cárcel es un medio que va enfocado en los jóvenes adultos, ofrecer contenido para los jóvenes adultos, tratar de llevar una perspectiva más juvenil, entre comillas, pues para que la gente que está allá afuera tenga el alimento ese mediático que les gusta. básicamente satisfacer esa necesidad por lo sencillo, por ponerlo de alguna forma, por lo sencillo y por lo que satisfaga su entretenimiento, más allá de una cuestión periodística. No lo veo, o por lo menos por ahora, no lo veo como un medio completamente periodístico, pero sí se puede llegar a hacer un balance. Si me preguntan, mi misión es que haya un balance con la cosa. Sí, el tono del cárcel es algo un poco tal vez más jocoso, más cómico, cuestión de capturar ese lector joven. Jugar con los extremos, jugar con los extremos de los hechos y sacarle punta a las mayores cosas posibles. Pero no desenfocando el fin que es llevar esa información. Exacto. Nos dijiste que tú no quieres estar en una vida en los medios. Específicamente, no es que no quiero, porque me gusta, a mí me gusta, pero yo me veo que lo que realmente me va a satisfacer en la vida es estar en un salón de clases en la universidad. Ok, eso era lo que quería llegar. ¿Te interesa así ser profesor de universidad? Sí, o de la escuela, lo que caiga, dar clases. Ok, o sea, ok, ahí vamos. A ti lo que te interesa es impartir conocimiento. Impartir conocimiento. Y específicamente en lo que es la historia. La historia, ciencias sociales, o sea, a mí me gusta enseñar. Realmente, me encanta mucho la historia, esa sería una buena línea. historia a nivel mundial. Historia de las Américas, específicamente la historia del deporte en Puerto Rico, en el Caribe, las relaciones políticas en el deporte, eso es lo que realmente me gusta estudiar, y cómo el deporte, ¿verdad? Y cómo el deporte ha pasado a ser, muchos lo conocemos como un espacio de entretenimiento, de recreo, para mí es un instrumento político, y pues nos hacen creer, ¿verdad? Que es para entretenernos y todo eso. Pero, yo lo que estudio desde la historia es, cómo el deporte ha sido herramienta política para formar proyectos sociales, para formar proyectos educativos, que vayan alineados con la política pública de X o Y país. Ok. Y te pregunto, ¿has trabajado algún tipo de investigación acerca de, ahora que estás estudiando maestría, o sea, como que, porque sí, y te lo pregunto, porque yo he estado participando en varias investigaciones, y hay cosas, esas son cosas pues que tal vez no se tocan, cuando uno está en la universidad, pues te dicen como que estudia así, actividades extracurriculares, pero como que, por lo menos en el área de las comunicaciones, son muy pocas tal vez las investigaciones que se hacen, y me imagino que también en el área de lo que es el deporte, tal vez como que no existe una investigación que hagas todo tu research y lo presente, ¿has trabajado eso? Yo todavía no he hecho una presentación en ningún departamento de historia en sí, estoy en mi segundo año de maestría, o sea que estoy breando con eso ahora, sí tengo varios, varios lo que le llamamos papers, o tengo como tres papers, que de hecho eso pueden ser una oportunidad para presentar próximamente, y sí, lo he realizado estudiando el fenómeno del mundial de fútbol en el 78 de Argentina, durante la dictadura militar de la junta militar, como la selección argentina pasó a ser un instrumento para llevar una imagen a nivel internacional, de una Argentina distinta a la imagen dictatorial que se estaba vendiendo a nivel internacional, y igualmente analizar la figura de Maradona, en ese periodo, en la década de los 80, hay un juego ahí entre la junta militar y los clubes que lo querían firmar en el exterior, a él no se le permitió salir del país por un tiempo, porque era el icono nacional, había que mantenerlo, y los Juegos Panamericanos del 79, no sé si tuvieron la oportunidad de ver New York y Camp Basket, todavía, quiero verlo, pues, para no entrar en muchos detalles, me interesa mucho, mi misión con mi tesis de maestría, es identificar los atletas, que fueron carpeteados, durante ese periodo transitorio, entre los 70, finales de los 70, principios de los 80, porque en 1980 se dan las Olimpiadas de Moscú, en Rusia, Puerto Rico, el entonces gobernador Carlos Romero de Barcelona, quería permitir que Puerto Rico tuviera representación allá, el equipo de baloncesto obtuvo plata, en los Panamericanos, o sea, que era un fuerte contendiente a la medalla en Moscú, no pudieron ir, y quiero estudiar, identificar a esos tipos, que fueron carpeteados desde antes, y que eran deportistas, ya el gobierno los identificaba como una herramienta política, o sea, de cara al futuro, o sea, que va a ser de Puerto Rico, si llevamos una representación nacional a Moscú, en plena Guerra Fría, claro, esa cosa, por esa línea va la investigación, super, de verdad que es tremendo tema, y no es algo pues que tal vez se vea como que mucho por ahí, a ver, que bien. Encarnación, y con ese buzarrón, ¿nunca te ha dado con tocar la radio, o algo que te acabo de ir con radio? Pues mira, ahora mismo, ahora mismo, yo soy parte de un equipo, ¿verdad?, de chamacos, de mi edad, 22, 23, 24 años, tenemos un programa, que es de Javier Zabat, en Impact, se llama Impacto Deportivo, estamos en Radio Paz, 8, 8, 10 AM, todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, y esto lleva, vamos a cumplir 30 años, o el Espacio Radial va a cumplir 30 años, este era un proyecto del papá de Javier, un amigo que quiero muchísimo, él falleció hace unos años, y este tipo, su papá murió, y él dijo, mira, estoy en mi último año de escuela superior, yo no voy a dejar morir este proyecto, se lo echó encima, siguió desarrollándolo, y hoy estamos en la radio todavía, y reunió a un equipo de compañeros, y tratamos de hacer las cosas, de llevar una discusión sobre el deporte, distinta a lo que tradicionalmente, uno pensaría de los programas radiales, Impacto Deportivo, es como si fuera nuestra quimera, o nuestro sueño, llegar y crear un espacio, donde haya una discusión seria, que se piense el atleta, más allá de, esta figurita que nos entretiene, y que tiene que lucir bien todo el tiempo, que sea el ser humano, pensar el ser humano, discutir las posibilidades, de que el tipo esté enfermo, la edad, todos esos factores, que rompen con la discusión tradicional, de que a Dwayne, todavía jugando baloncesto, ya está viejo, jugando los cabalillos, eso no es el programa, el programa, una discusión seria, y eso es uno de los proyectos que más quiero, porque estoy con mis amigos, y porque ellos también han hecho mucho. ¿No lo prefieres por encima del periodismo? Yo creo que sí, yo creo que sí, y ahí estoy con los dos panas, que quiero un montón, está Manuel Guillama, estudiamos el bachillerato juntos, prácticamente todos los años, y está Javier Sabá, son mis dos panas de todo el tiempo, y desde que los conocí en la universidad, pues esto es Uñi y Mugre, y por ahí para abajo, ese es el proyecto que realmente, yo le metería 100% hasta que diga la vida. Ya que tocamos el tema de la radio, luego de todo este lapso de tiempo, que pasó Irma, pasó María, ¿tú crees que la radio muera? Yo creo que no, yo creo que la muestra, la verdadera muestra de eso es el huracán María, o sea, lo que se mantuvo al aire fue la radio, y yo creo que ese es el motor, de la información en Puerto Rico, y de mantener a la gente informada lo más posible, dentro de mi experiencia, de nuevo, que ahora vuelvo a recalcar, la radio para mí es todo, o sea, sin radio, no hay, no se mueve, o sea, el radio está todo el tiempo, la gente está en el carro, la gente está en la casa, la gente está donde sea, radio inalámbrico, la radio es todo, para mí la radio es todo, y más el contacto a tiempo real también, o sea, nosotros estamos ahí en vivo, y es un reto bien grande, y una responsabilidad, se le quiere una responsabilidad bien grande, también, así que, la radio para mí, debe ser el proyecto que todo país debe preservar lo más posible. En que emisoras de radio estén utilizando alternativas como los Facebook Live, o utilizando las redes sociales, piensa que es una manera de prostituir esa cadena o ese tipo de medios. ¿Cómo prostituir esa cadena? Porque personas, las radios, estamos hablando de las radios, hay personas que piensan que las radios tienen que ser bien puristas, solamente serían por una onda ancha, por la página. Mira, todo lo que, para mí, desde mi perspectiva, todo lo que se sume, es positivo. Si hay algo que le suma al proyecto, pues mira, vamos a combinarlo, vamos a salirnos de, de la norma, o sea, porque hay que estar ahí, porque hay que, hacer las cosas de una sola manera. Si hay Facebook Live, añadimos Facebook Live, nosotros tiramos Facebook Live, nos ven dos gatos, pero, pues, eso es ahora, en el futuro, esto va a seguir corriendo, y seguimos para adelante. Pero sí, hay que aprovechar las herramientas que te ayuden a ti a crecer. Y de nuevo, viendo esto de cara al futuro, y no únicamente desde el tiempo real que uno está viviendo. Las oportunidades, como te dije al principio, sacarle el máximo siempre. No, claro, y también, añadiendo a eso, por ejemplo, los celulares. Ya, antes venían los celulares que tenían el chip FM, y podían escuchar radio directo en tu celular. Ya casi los celulares, yo me atrevo a decir que yo creo que ya ninguno viene con eso. ¿Qué? Tienes que recurrir a lo que es el streaming. Y si la emisora no tiene una plataforma de streaming, pues, es público que estás perdiendo. Exactamente. Y nosotros tenemos la dicha, ¿verdad?, de que la estación tiene streaming, nos pueden escuchar por internet, pero, pues, tenemos internet, tenemos Facebook Live, y salimos en vivo. Lo único que nos falta es aventurarnos en el podcast, que de hecho lo intentamos, pero yo estoy seguro que ellos van a escuchar esto, y lo hicieron bien mal. O sea, ustedes no sirven para esto, de verdad. No, pero ojalá, mira, y si de verdad podemos sacar de esto, que alguien salga de aquí, y vaya y monte un podcast, mira, porque estuvo aquí de invitado, porque nosotros le servimos de inspiración, ya nosotros logramos el cometido. De verdad que sí. Definitivamente. Y porque eventualmente los podcasts vienen siendo una alternativa, a lo que está haciendo la radio ahora, lo único que, de la manera que lo sabemos hacer nosotros, que somos millennials, que lo que, Moncho no, Moncho es viejo. Yo soy un viejo. Moncho tiene 80 años, pero yo que soy millennial, pues, lo voy a hacer a mi manera, no tengo que estar cargando con anuncios, ni que tiene que salir despacito, después de que venga este segmento, ¿me sigue? Por eso es que decidimos hacer un podcast, y no meternos en radio, pues, porque tenemos la ventaja de que, hablamos de lo que nos dé la gana, traemos a quien nos dé la gana. No es que vamos a ser escante, pero eventualmente estamos hablando de un tema que a nosotros dos nos interesa, o sea, yo no voy a venir aquí a hablar de política, porque es un tema, una que no domina, y otra que no me importa. Y no es que no nos aventuremos, tal vez algún día, a hacerlo, pero... No es mi fin ahora. Pero, no, no, definitivamente, tampoco es algo que yo me muera por, por querer hacer un podcast, un episodio de política. Yo creo que, ahora que mencionas esto del podcast, una de las oportunidades que te da el break, mira, que lo escuche quien quiera, y tú creas tu propio movimiento, a la hora que ellos quieran, o sea, quien te escucha, es verdaderamente, hasta cierto punto, participante, activo, dentro del producto que tú le estás dando, o sea, él mismo lo maneja, él prega con todo, por decirlo de alguna forma, y para mí eso, bien importante de estos proyectos, porque pone a participar al oyente, y lo hace, puede repetir el episodio, puede compartirlo, puede hacer lo que tú quieras con él. Una vez te culmines tu maestría, que ya sabemos que no está en tus planes, seguir en los medios, ¿qué es lo que le depara el futuro a José Escarnación? Lo que venga, siempre esa pregunta de mí, lo que vengan, yo, mi objetivo, hacer una maestría, hacer un doctorado, en relaciones internacionales, si se da, le sacamos el máximo a eso, donde sea, si se da en Estados Unidos, nos vamos para Estados Unidos, y dejamos lo que está aquí, si nos vamos para España, nos vamos para España, eso no se piensa, vamos por el objetivo, el doctorado, si se culmina eso, pues, ver entonces, qué es lo que en ese momento, se convierte en el nuevo objetivo, y la meta, final, es llegar a una, a un salón de clase, y bregar con chamacos, y, hacerlo lo posible, por compartir lo que uno, lo poquito que uno sabe, y, la visión del mundo que, del mundo que uno conoce. José, ya llevamos un ratito hablando, y, pues, no te estamos votando, pero, esta pregunta, hay veces que, se extiende, se extiende un poco, eh, qué consejo, tú le darías, a esos, pues, que tal vez son, son estudiantes como tú, que no tienen definido, eh, qué van a estudiar, o, se van a estudiar en comunicaciones, porque, pues, porque fue lo primero que, 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 que apareció, lo primero, pues, que le, que, que le vino a la mente, qué consejos, tú le das, para que aprovechen esos estudios. Desde, desde mi inexperiencia, o de mis poquitos años en los medios, mano, que, que, que no piensen los medios de comunicación, como, una oportunidad de hacer, nombre, de crear una figura, esto no se trata de protagonismo, aquí, eh, mucha gente se mete a los medios, para salir en televisión, para hacer fama, que ese no sea el objetivo, ni mucho menos, verlo como, como si nos metemos allí, y nosotros vamos a manejar la verdad, lo que estábamos hablando ahorita. Esto es un espacio de muchos retos, de, de muchas, cuando uno llega aquí, uno se da cuenta que, ahora es que hay que aprender, cuando uno llega a los medios de comunicación, ese, ese es el debut, esa es la verdadera escuela, no es la universidad, si tú, estás estudiando comunicaciones, prepárate, que cuando termines, vas a comenzar tu verdadero, tu verdadero aprendizaje, y que no va a acabar nunca, o sea, aquí, cada persona que conozcas en los medios, es una escuela distinta, y que vayan con esa mentalidad, si tú quieres estudiar comunicación, y meterte en este mundo, ven cada persona, en cada oportunidad, a una escuela, y sácale lo mayor posible, que todo sea conocimiento, y que la gente que critique, que veas cada crítica, o cada comentario negativo, como, como un granito más, para fortalecerte, como, mental, y, y emocionalmente, así que, si le tuviera que decir, eres un chamaco, o una muchacha, que meta mano, y que aprenda, excelente, excelente, y, mucho, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.